Ahora estoy en la mejor parte, la más importante, donde vamos a hablar de la historia de estos animalitos de Bremen. Esta es la mejor parte para mí, donde están acá el famoso burro, el perro, el gato y el gallo. Bueno, este es un cuento de los hermanos Green, muy interesante. Mira, qué lindo. Acá toda la gente toma muchas fotos, todos están acá haciendo muchos videos, porque este es un sitio más típico. O sea, la historia de los hermanos Green se hizo acá con esto. Mucha gente se toma fotos acá, mucha gente hace colas. Mira, los niños, porque la historia es muy linda. Pueden buscarla en internet. Isel es un burro. Y bueno, los querían matar a ellos. Entonces se unieron y se convirtieron en músicos. Entonces todo esto se ha hecho puesto una gran historia, películas, grandes cuentos, grandes historias sobre estos animalitos. A ver, parece que van a hacer una ronda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!